Muy bien, bueno mis chicos de cuarto, de verdad que alegre verlos, espero hayan pasado un excelente fin de semana, es más, ya mañana vuelven a descansar, así que una sonrisa por favor en ese rostro de cada uno. Bueno, necesito que se ubiquen ustedes en la página, ahorita les voy a indicar 91, perdón, 90, página 90, 9-0, se los voy a escribir aquí en el chat también, excelente, página 90, listo, página 90, ¿verdad? 9-0. Y como pueden ver ahí en el título, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿O de qué vamos a hablar? Acuerdos de paz. Excelente, muy bien, los acuerdos de paz, ¿verdad? Bueno, por favor mis chicos, en la parte de arriba o en la parte de abajo, ustedes me van a escribir la fecha del día de hoy, hoy es lunes 31 de mayo del 2021, es más, último día. A ver, alguien me dijo estoy grabando, ah, se está trabando, pero si me escuchas, creo que es tu internet, estamos a ver. Mis. Dime. Dime, eso es internet de paz, yo no la escuché trabada. No, si me escuchan bien, excelente. Mis, ya copié la fecha. Excelente, excelente, excelente. Dime, Melanie. Bueno, permítame, permítame, porque me están hablando muchos y no puedo identificar. Anita, dime. Mis, le quería decir de que sabía de que todos los meses en los que hemos estado en el colegio siempre terminan fines de semana o cuando estamos en vacaciones. Siempre terminan, ¿en serio? Y ahorita están terminando en tres semanas. Ajá. Curioso. Pero no tenemos clases mañana. Pero mañana no tiene, es cierto. Dime. Siempre cuando estamos descansando. Mis, es que cada, cada año se corre un día. Sí, se van corriendo, a veces se corre hasta más de un día, ¿verdad? Y si en otro año, pues el día de mi cumpleaños cae sábado y este cae, cae viernes. Y este cae viernes, ¿ok? Sí, se van corriendo, ¿verdad? Bueno, Pamela, dime. ¿Qué libro, cuaderno? Libro, por favor, página 90, ¿ok? Voy a desactivar micrófonos, no porque no quiera escucharlos, ¿verdad? Sino porque necesito avanzar y que me escuche. Bueno, como podemos ver en nuestro libro, ¿verdad? En nuestro gran título ahí, tanto en el libro como en pantalla, dice Acuerdos de Paz. Vuelvo a repetir, página 90 para los chicos que no se han podido ubicar, ¿verdad? Es cierto, vamos a intentar hablar rapidito y así al final jugamos, para que se vayan a sus siguientes clases felices, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Acuerdos de Paz. Antes de todo esto, necesitamos ir descifrando como que palabra por palabra, ¿verdad? Vamos a ver, paz. Para ustedes, ¿qué es paz? Paz, paz. Alguien que diga yo, quiera participar y levante la manita en reacción de Zoom. Para ustedes, ¿qué es paz? A ver, aquí, vamos a ver conforme me levantaron las manitas. Permítanme porque aquí está. Pamela, dime. Luis, la paz es convivir, dar mucha, ¿cómo se llama? Ay, ya se me ha olvidado. Ok, bueno, si quieren para ir avanzando también más rapidito, pueden irme escribiendo también en el chat, ¿verdad? Fabián dice que es estar en total armonía. Muy bien, Randy, dime, ¿para ti qué es paz? Mis, para mí, la paz es convivir y no pelear y estar en armonía. Ok, excelente, ¿verdad? Muy bien, Brian también me dice que es estar tranquilo y convivir con las personas. Ok, muy bien. Katy, dime, ¿para ti qué es paz? Estar sin guerra, mis, sin pelear y sin enojo, mis. Ok, muy bien. Bien, Santiago también me escribió en el chat, es no estar en ningún conflicto, ¿verdad? Eli dice que es estar en armonía con todos. Anita, dime, ¿para ti qué es paz? Mis, para mí, paz es convivir con las personas, estar en armonía y nunca pelear. Muy bien, princesa, excelente. Carol, dime, ¿para ti qué es paz? Mis, para mí, paz, la paz es estar en armonía, convivir con las personas, y no pelearles, eh, solo eso. Ok, excelente. Farid, me dice en el chat que paz es estar feliz sin peleas y guerras. Isa Palleras, dime. Mis, lo que la paz es no faltar el respeto a las personas y no discriminarlas, ni decir algo sobre ellas, sin que ellas, algo malo sobre ellas. Ok, y por último, Andreita, ¿para ti qué es paz? Se lo acabo de escribir en el chat, mis. ¿En serio o no me aparece? Vamos a ver. No, princesa. Ah, me llegó un mensaje. Dice, es estar feliz y en armonía y sin hacer nada. Ok, muy bien, ¿verdad? Fabián dice, un chiste, la paz es estar lejos de la chancla. ¿De la chancla? Bueno, vamos a ver la respuesta de Fabián. ¿Qué significa, significa de que cuando nuestra mamá nos quiere perdón? Ah, ya entendí. Es estar, ok, muy bien, es estar lejos de la chancla de mamá. Muy bien, bueno, ¿verdad? Bueno, qué inteligentes son ustedes. Bien, resulta que la paz, sí, es la convivencia, ¿verdad? Como todos estábamos redondeando casi a lo mismo, ¿verdad? Estar en paz es la convivencia armónica entre las personas, ya sea de una sociedad, entre las personas de nuestra familia, nuestros compañeros de estudio, ¿verdad? Bueno, es tener una relación de tranquilidad, una relación armónica con ellos. Pero bueno, para poder estar en paz, ¿verdad? Se necesita o se espera que todos los miembros de una sociedad, ¿ok? Cumplan con valores y también cumplan con normas establecidas para las personas. Resulta que después de 30 años de la guerra, ¿ok? Los primeros movimientos guerrilleros, ¿ok? En Centroamérica, vinieron y se iniciaron procesos para restablecer la paz, ¿ok? Esos procesos recibieron el nombre de acuerdos, ¿ok? De llegar a un acuerdo y decir, bueno, vamos a realizar esto para poder obtener paz en nuestro país o en el país donde surgieron algunos movimientos de guerrillas, ¿verdad? Bueno, les quiero comentar algo. Ahorita voy a escuchar a los chicos que tienen manita levantada. Bueno, resulta que en Guatemala el proceso de paz comenzó desde el gobierno de Vinicio Cerezo Arevalo. Él gobernó en los años de 1986 a 1991. Resulta que estos acuerdos de paz vinieron y pusieron, o el acuerdo, la firma, ¿verdad? Puso firme y duradera, puso fin a 36 años de enfrentamiento armado. Escuchen, 36 años, no fueron dos años, cinco, no. 36 años de enfrentamiento armado. Estos acuerdos de paz, todos estos distintos acuerdos de paz, incluían algunos compromisos para los, para las partes, ¿verdad? O para las personas involucradas. En lo cual podemos ver esos compromisos que tenemos cinco en el libro. Están ahí, son los cuadritos de colores, ¿verdad? Tenemos uno de color melón, uno de color verde, uno de color morado, uno de color celeste y uno de color rosa. ¿Verdad? ¿Ya los vieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Todos estos acuerdos de paz incluían estos compromisos. El primer compromiso es Derechos Humanos. A ver, por favor, ¿podrías leer Derechos Humanos? ¿Yo quién? ¿Yo quién? A ver, en esto. Fabián, dime, ¿tenías alguna duda? Sí, puedo leer. Ah, ok. Bueno, claro que sí. Puedes leer, por favor, Derechos Humanos. Llegar al primer punto para que haya más oportunidad que puedan leer los demás. Veler por los derechos humanos de todos los habitantes del país. Ok, gracias, ¿verdad? Bueno, entonces los acuerdos de paz, número uno, incluían los derechos humanos. ¿Qué quería decir con eso? Daba referencia que tenían que velar para que se cumplieran, ¿verdad? En los derechos humanos de todos los habitantes. Farid, por favor, ¿seguimos Derechos Humanos? Para cumplirlo también se comprenden a fortalecer el sistema de justicia a fin de sentenciar a quienes no lo respeten. Ok, bueno, se comprometen, ¿verdad? Bueno, también en los derechos humanos decían, bueno, si alguien no cumple el derecho o no respeta tal derecho hacia tal persona, bueno, va a recibir una sanción por no haber respetado o por no haber cumplido este derecho. Vamos, después de los derechos humanos, también incluía los pueblos originarios. Pueblos originarios. Carol, princesa, ¿podría leerme Pueblos originarios, pero al primer punto? Ok, mis. Pueblos originarios. Promover el respeto por las costumbres y tradiciones de los cuatro pueblos que conviven en Guatemala, Maya, Zinca, Zinca, Garífuna y Ladín. Ok, gracias, princesa. Seguimos con pueblos originarios, por favor, Isa, Payeras. Además, además, educar en el idioma de cada pueblo a hombres y mujeres por igual. Ok, gracias. Bueno, también otro compromiso que incluía, no bajen manito porque no lo he terminado de leer, si usted quiere leer ahí, mantenga su manito, ¿ok? Bueno, otro compromiso incluía los acuerdos de paz, era sobre los pueblos originarios. Esto decía que ahí se comprometían, ¿verdad? O promovían que las personas respetaran las costumbres y tradiciones de los pueblos de Guatemala. Son cuatro pueblos. Tenemos Zinca, Garífuna, ¿cuáles otros? A ver. Zinca, Garífuna, ¿cuál otro? A ver. ¿Alguien se sabe? Darí, Ladino. Muy bien, excelente, Ladino. ¿Cuál otro? Van tres, falta uno. Maya. Muy bien, Maya, excelente, ¿verdad? Maya, Zinca, Garífuna y Dadinos, ¿verdad? Bueno, entonces, ese era el compromiso, ¿verdad? En pueblos originarios de los acuerdos de paz, ¿verdad? Vamos con seguridad, por favor, Anita, al primer punto, princesa. Dice, fortalecer el poder civil y restructuración. Ok, bueno, permítanme, permítanme. Ok, bueno, a lo lejos te escuché, princesa, no sé. ¿Lo vuelvo a leer, miss? Sí, hoy sí te escucho mejor. Bueno, fortalecer el poder civil y restructurar la función del ejército. Ok, princesa, gracias. Bueno, permítanme, solo me están... Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Permítanme, es que tengo muchos... Andreita, claro que sí, puedes ir rapidito, por favor, dejas cámara activada. Levanten su manita si quieren leer. Eli, está bien, no te preocupes. Luis, después le voy a decir algo. Fabián, así es, ¿verdad? Ustedes me dicen, estos títulos se parecen mucho a los artículos de la Constitución Política. Sí, dato curioso si se dieron cuenta, ¿verdad? Se parecen mucho a los artículos de la Constitución, ¿verdad? Bueno, seguimos con seguridad, por favor, Daira, princesa. Seguimos en seguridad al siguiente punto, al punto número dos. A ver, Daira, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. Ok, princesa, podemos continuar en seguridad, en segundo punto. Yo. Bueno, mis, el sistema de justicia se debe fortalecer también en este aspecto. Ok, bueno, veamos, gracias, princesa. Seguridad, ¿verdad? Los acuerdos de paz en la seguridad se comprometieron a venir y fortalecer el poder civil y reestructurar la función del ejército. Vamos a ver en economía y sociedad. A ver, ¿cuál fue el compromiso en economía y sociedad? Rebeca, por favor, al primer punto, princesa. Economía y sociedad. Promover la participación igual y equitativa de todas las personas de la sociedad para tomar decisiones y solucionar problemas comunes. Ok, muy bien, gracias, princesa. Katy, ¿podemos seguir en economía y sociedad, por favor? Voy, mis, espérenme. Espérenme, el gobierno... El gobierno garantizará... 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 Ok, gracias, princesa. Bueno, como podemos ver, ¿verdad? Uno de los compromisos en economía y sociedad, en la economía, ¿verdad? Bueno, resulta que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer que ahora los campesinos puedan trabajar, puedan seguir trabajando en las tierras, pero de que ahora ya no trabajen de gratis, ya no se les dé nada. Ahora, no, ahora ellos también van a poder adquirir beneficios del trabajo que ellos hagan, ¿verdad? También vinieron y dijeron, bueno, es hora de promover la participación de igualdad, ¿verdad? Y equitativa de todas las personas en la sociedad. Vamos a ver el último compromiso de los acuerdos de paz, que fue resarcimiento de población desarraigada. Por favor, Camila, princesa, ¿podrías leer al primer punto? A ver, al primer punto, Camila. Reubicar a las personas que tuvieron que huir o que fueron desplazadas de sus hogares y territorio, refugian 12 en campamentos en el extranjero. Ok, gracias, princesa. Y a ver, Brianna, por favor, seguimos en el siguiente punto, resarcimiento. Estas deben obtener apoyo del gobierno para regresar al país. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Como nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? En los acuerdos de paz tuvieron principalmente cinco compromisos. ¿Sí? El número uno que fue en derechos humanos. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Derechos humanos. ¿Cuál otro? Pueblos originarios. Pueblos originarios. Excelente. Seguridad, economía y sociedad. Pesad, crecimiento y sociedad. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Bueno, excelente. Derechos humanos, pueblos originarios, seguridad, economía y sociedad. Pesad, crecimiento y sociedad. Fueron cinco compromisos principalmente en los acuerdos de paz. Pero bueno, como me di cuenta que va a estar un poco difícil que nos dé tiempo de trabajar algunas páginas, que son dos, por favor, en la página 92 y página 93. Igualmente, ustedes en la parte de arriba o en la parte de abajo, me van a escribir la fecha del día de hoy en la página 92 y página 93. Ok, páginas 92 y 93. Bueno, como podemos ver ahí, dice actividad 18. Veamos qué debemos de hacer en esa actividad. Elabora una historieta que incluya los siguientes acontecimientos. Vamos a hacer un pequeño cambio ahí. Ok, si se dan cuenta, tienen tres acontecimientos. Formación y propuesta del grupo contadora. Oscar Arias Sánchez proponiendo la paz en Centroamérica. Y número C, firma la paz en 1996. Bueno, vamos a cambiar esos tres acontecimientos. Vamos a resaltarlos o vamos a encerrarlos y vamos a escribir no. Ok, no. Bueno, ¿cómo voy a elaborar yo mi historieta? Voy a elaborar una historieta donde incluya el acontecimiento sobre los acuerdos de paz. Como yo me imagino que crearon los acuerdos de paz. Ok, van a escribir ahí entonces el acontecimiento acuerdos de paz. Permítanme ahorita les voy a explicar más a profundidad, ¿verdad? Entonces, acuerdos de paz. Ok, de eso van a elaborar su historieta. Pero, ¿cómo se hace una historieta? Resulta que una historieta, ok, se elabora. Primero van realizando ustedes escenas, ¿verdad? Es decir, cuadritos. Lo van a dividir en cuadritos y ustedes en cada cuadrito van a ir dibujando escenas. Por ejemplo, si yo quiero que una persona salga diciendo hola, ¿verdad? Obviamente voy a dejar dos personas hablando y como texto o como mensaje que ellos están compartiendo en una nubecita voy a escribir hola. Eso es una historieta. Ir dibujando paso a paso cosas que yo imagino que van sucediendo, ¿verdad? O como yo quiera que vayan sucediendo. Ok, ¿vamos ahí bien? Bueno, en la actividad 19 dice, escribe cuál crees que era el propósito de los países del grupo contadora al ayudar a firmar la paz en Centroamérica. Actividad 20, imagina que eres el presidente o la presidenta de Guatemala. Real, redacta una acción para garantizar los siguientes acuerdos. Tenemos el primer acuerdo que dice velar por los derechos humanos de todos los habitantes del país. Y el segundo acuerdo que dice respetar las costumbres y tradiciones de los cuatro pueblos de Guatemala. Recuerden que eran xincas, mayas, garífanos y ladinos. Y el último que es en grupo, le vamos a marcar ahí y vamos a escribir no. La actividad 21, no. Ok, bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Es más, al terminar páginas 92 y 93, por favor, me van a enviar a Messenger fotografía de ambas páginas. Recuerden, si no sale el numerito de la página en mi fotografía, entonces voy a identificar bien la página, ¿verdad? Ah, miren mis, le envío página tal y tal y tal, ¿ok? Por favor. Permítanme. ¡Gracias! ¡Gracias!